¡Adiós! 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 ¡No, no le mires así, coño! ¡No está diciendo que no paren si encima lo miran! ¡Adiós! 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 ¡Vamena! ¡Adiós! ¡Buen portería! 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 ¡Buen porterías! ¡Buen portería! ¡Buen portería! ¡Buen portería! A mí me iba a llenar, lo tengo que jugar. De plata. No sé. No, de plata. No, es plata. ¡Uy! A mí me va a llenar. ¿Los atas bien? ¿Los atas bien? ¿Los atas bien? Sí, sí, al campo. Ya se ha dado plata. ¡No, hostia! ¡Vale, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias!